Bienvenidos Breakers a Vibra con el Break Nati, donde hoy vamos a vibrar con alma divina y una labor súper importante en nuestra madre tierra. Por supuesto, y es que ella yo diría que es uno de esos seres humanos que se compromete desde lo más profundo de su alma con esos seres chiquitines, esos de cuatro patas que además nos hacen muy feliz la vida. Yo quiero que le demos la bienvenida a esta gran invitada, a nuestra amiga Sara, por aquí de Fundación Instintos. ¿Cómo estás? Ay, chicas, muy bien. Muy feliz de compartir acá con ustedes. Es mi primera vez en la televisión por allá tan lejos en Canadá. O sea que yo estoy muy, muy, muy feliz. Me siento súper orgullosa de poder compartir con ustedes porque hoy me siento como de Colombia para el mundo. Y así es y poder conectar con esta parte aquí en Canadá y con algo tan especial que son estos seres que aportan a nuestra madre tierra. Pero Sara, eres empresaria, eres médica veterinaria, tienes tu fundación con más de 10 años, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuándo llegó con esa conexión con los animales y ese amor tan especial hacia ellos? Bueno, es una de las cosas que más me preguntan y yo digo que yo nací con eso acá en la frente. Realmente pues eso, eso nació conmigo y se ha ido como desarrollando, potencializando, puliendo, porque de todas formas también este amor por los animales es algo que uno tiene que ir. Bueno, como yo lo he llevado desde la parte profesional, hay que irlo como direccionando. Y bueno, nací con él, pero de lo que nací a lo que soy hoy, creo que ha crecido exponencialmente. Sí, mi Sara, y eso es definitivamente de lo que yo diría que es una de las cosas más bonitas que has desarrollado a lo largo de toda tu vida, que no es algo que obviamente como que dijiste, ¡pum!, lo voy a hacer, sino que es algo que viene ya dentro de ti programado para conectar con esa misión tan linda, los animales. Pero bueno, vamos a hablar no solamente de esta parte tan bonita que tú tienes en relación a los animales, sino también de esa parte personal. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, de mí les cuento que, como ya les dije, pues yo nací como con una pasión. Esa pasión me llevó a encontrar mi misión. No fue tan fácil encontrar mi misión, mi pasión sí, pero mi misión no. Mi misión es el servir y eso lo vine a encontrar alrededor del trabajo con los animales, pero afortunadamente la vida me ha permitido diversificar muchísimas cosas y entender que como mujer, como empresaria, pues no tengo que quedarme como en algo solamente. Pues ya había empezado mi carrera, ya estaba trabajando, estaba empezando como empresaria y efectivamente pues no me daba mucho el recurso. Tenía como que trabajar gratis, como todos los emprendedores trabajamos en algún momento. Entonces un día listo, pues yo voy a irme por aquí a ver eso que me pareció. La primera vez que lo intenté y estuve al frente de una cámara me pareció lo más intimidante del mundo. Me dio susto, pero creo que eso fue lo que me prendió la chisla y me dijo, usted puede. O sea, he sufrido mucho bullying en mi carrera por eso, pero me ha hecho muy fuerte también y creo que me ha llevado a la excelencia. Me ha llevado a la excelencia. No quiero decir que mis proyectos sean excelentes, pero al menos a buscarlas, a buscarlos, a dar el máximo de mí porque creo que eso es lo que nos pone este mundo. Y por eso tengo tanta admiración por muchas mujeres que, como yo, han encontrado en el modelaje una oportunidad o una carrera, porque también se hace carrera. Y es eso, y es encontrar que a veces nos toca hacer el doble para demostrar que es lo mismo que cualquier otra persona. Entonces tengo mucho que agradecerle por eso. Tengo mucho que agradecerle ese crecimiento personal. Creo que es muy valioso. Y qué lindo, Sara, porque definitivamente esas cosas que a veces nos pone la vida es lo que más nos hace crecer y de cierta forma también trascender y cortar todos esos estándares que nos ha dado la sociedad. Pero tú dijiste dos palabras súper importantes. La misión y enseñanza. Hay pocos y muchos, ahí está en todo el mundo, seres humanos que entienden que cada animal viene con una misión a esta madre tierra y que de cierta forma podemos aprender muchísimo. Cuéntame, ¿cuál ha sido esa enseñanza más grande de pronto que te han dejado los animales que has puesto en tu vida? Bueno, bueno, a mí realmente la vida, yo creo que tengo un antes y un después de un animal. Yo me crié con animales como tal, o sea, tengo que agradecerle a mi papá que toda la vida me rodeó, se dio cuenta que me gustan desde muy chiquita, no era un gusto, era una enfermedad. Yo no veía sino animales. Toda la vida he crecido la edad de animales, pero creo que no siempre que convives alrededor de un animal, te conectas con un animal. Yo ya sabía muy claramente que iba a ser mi carrera, que iba a estudiar, yo nunca pensé, como no sé, quiero ser modelo, no, quiero ser bailarina, quiero ser cantante, nunca, yo nunca jugué a eso, yo siempre jugaba así, vieron a Barbie y quería jugar con Barbie, que tuviera un animal. Todo tenía que ser así. Sin embargo, empecé mi carrera jurando que yo iba a ser una veterinaria de caballos. ¿Cierto? Amo los caballos, pero hubo en algún momento que me desconecté un poco de ese mundo porque no me gusta mucho la relación que tenemos con ellos. Pues siento que nos falta valorarlos mucho. Por cosas de la vida, tenía que ir a hacer una práctica. Llegué a ese lugar y me dijeron, la niña que iba a ir a un albergue, a un centro de bienestar acá, se enfermó y no tenemos quien vaya. Ve tú esta semana. Entonces yo llegué, fui y llegué normal a hacer mi trabajo. Hola, ¿cómo están? Y en ese momento llegó un señor con un perrito. Para mí ha sido un perro que me marcó la vida. Pues todavía me la marca mi hija de todo cuando hablo de ella porque todavía me quiebra mucho la voz. Porque es mucha gratitud la que tengo con ese animal y mucho cariño todavía. Entonces yo vi el perro que más mal había visto en mi vida. O sea, era un perro grande, pero háganse de cuenta cuando uno ve un esqueleto de perrito con piel, yo me lo voy a llevar. Yo me lo voy a llevar. Yo ya había dicho que yo pagaba el tratamiento, había sacado ahorros de donde fuera. Me volví a encontrar con esa misión de mi vida y nace no solamente mi clínica, sino que es la inspiración para mi fundación. Porque ese perro a mí me cambió mi vida, no solamente en que me hizo montar una empresa, en que me reconectó con mi misión, sino que me permitió sanar demasiado. Y yo quiero que hablemos un poquito de Fundación Instintos, que además yo diría que es una de esas fundaciones que en Colombia en general tiene como su sello con la función que tienen con los animalitos que llegan ahí. Entendí, empecé a estudiar el maltrato animal, empecé a estudiar y eso me inspiró a estudiar de por qué se daban las cosas en los animales, por qué los maltratábamos, tendría que tener algo muy profundo y por qué a mí me había cambiado ese animal. Y después de cinco años en mi clínica, que ya estaba como rodando el proyecto, se muere este perro y vuelve a mí ese... Esta no es tu misión. O sea, es tu empresa, la quieres mucho, pero hay algo que te falta. Y decidió como nuevamente arriesgarme, montar una fundación. Entonces entendí dentro de este estudio que el maltrato animal no nace ni los animales, no nacen ni mueren los animales. Nacen y mueren las personas. Realmente el maltrato que vemos en los animales es un reflejo de cómo vive el animal humano, porque eso fue lo primero que entendí y empecé a dejarme segmentar entre personas y animales, sino que me uní y entendí que somos animales humanos y no humanos y comprendí que el animal que más mal vive en casi toda la espera de la Tierra es el animal humano. Me encanta porque definitivamente Nati todo está conectado y ellos también son seres que cumplen una misión muy espiritual y muy linda también a nosotros como seres humanos. A nosotros también nos encanta, Nati, darle el break a todos nuestros invitados y de cierta forma también conocer un poquito más, porque son temas muy complejos que yo creo que nos quedaríamos horas hablando, porque es que hay tanta información y hay tantas cosas que a veces no caemos en la conciencia de entender y de conectar. Claro, con nuestros chiquitines, pero por eso lo dije al principio, es la primera, no será la última, así que ahí se quedan conectaditos con este segmento tan lindo y con Sara, que además es una persona muy entendida de este tema. Así que bueno, Sara, aquí nos encanta darle el break a nuestros invitados, como lo dijo mi Estefa, pero primero te tenemos que hacer una pregunta, que yo creo que sobra la respuesta, pero yo te voy a preguntar, Sara, ¿a ti te gusta jugar? Me encanta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque te hemos diseñado un jueguito en relación a todo lo que estamos hablando! ¿Listo? Así que dale mi Estefa. ¡Listo! El juego lo hemos llamado el instinto según Sara. ¿Listo? Ya pues que estamos hablando de fundación de instintos y toda la cosa. Entonces, según la fundación, según Sara, como profesional, teniendo en cuenta el comportamiento animal según las razas, ¿cuál aplica para las siguientes situaciones? Dale tú Estefa. Bueno, Estefa, para los hombres, especialmente aquí hay muchos de estos, Sara, especialmente que quieren ese animal para poder atraer. ¿Qué raza trae la atención de tu alrededor? Les voy a contar algo muy curioso y es que cada vez veo más hombres con perros cute porque atraen las niñas. Les encanta. Al principio, por ejemplo, van mucho y me pasa exagerado y es que la niña quiere como un pomeráneo, un perro cute y al principio ellos dicen, yo no saco con ese perro. Y muchas veces, que son mis amigos, me dicen, yo ya salgo con el perro porque siempre que salgo con el perro, alguien me habla. ¿Qué quiere ese perro tan tierno? ¿Qué quiere ese perro tan rara? Entonces, realmente, eso es algo que llama mucho la atención un perrito chiquito. Antes eran como los perros rudos, ahora un perro chiquito, tiernito, es irresistible para nosotros las mujeres y los perros con mucho estilo. Yo digo que los perros con estilo y únicos y criollitos siempre van a tener como ese clic en uno, pero sí, hombres les digo que el perrito chiquitico atrae mujeres. Eso sí, mejor dicho. Bueno, ¿qué raza es recomendable para compartir con los niños? Ah, ok, me encanta. Bueno, resulta que acá tenemos algo bien importante y es que la relación de los niños y los perros tiene que ser muy mediada por un adulto porque podemos llegar a ser invasivos y tener muchos accidentes. El 85% de los accidentes por mordedura lo sufren niños antes de los 7 años, principalmente hombres, por perros de un conocido. Entonces, realmente es importante tener perros. Por ejemplo, me gusta el labrador, me gusta el golden retriever, no me gustan mucho, por ejemplo, los border collie para niños, ni los perros que son como muy primitivos, los lobos, los comeráneas, los perros muy chiquitos. Criollitos me gustan mucho con una medición de su comportamiento y su temperamento. Pero lo más recomendable, perros por encima de un año, que ya podamos leer su carácter, porque independientemente que las razas tengan algún tipo de estándar, pues somos seres individuales, ellos son seres individuales. Entonces, siempre que va a recomendar un perrito para un niño, un perrito, evaluémoslo más de un año para yo poder saber su carácter, qué le guste y qué no le guste. Bueno, y para estas personas que les encanta tener más de una especie animal en su casa, ¿qué raza es compatible con otras especies animales? Bueno, más bien, ¿cuáles no? Porque, a ver, depende mucho, pero por ejemplo, les voy a decir cuáles no, posiblemente los pastores alemanes no tienen mucha afinidad con gatos. Todos los que son pastores tienen mayor dificultad para rodearse de otros animales, pastor australiano, también todos los que son como perros que cuidan ovejas, entonces es ideal que estos perros no estén con animales, principalmente que se muevan mucho. Los terriers, por ejemplo, son muy ratoneros, entonces, por ejemplo, no hurones o no hamsters. También los terriers les gustan mucho las aves, entonces, por ejemplo, con gallinas o con granjas, tener mucho cuidado. Realmente los labradores, golden, ¿qué más les cuento? Son los que más se combinan con otros tipos de animales, son animales muy de granja, muy de familia, muy de hogar, con muy buena tolerancia. Criollitos, vuelvo y le digo, depende de la personalidad, me encanta. Pero más que tener con otros animales es entender que se puede hacer una socialización, una adaptación con calma, que toleren un gato, no quiere decir que toleren todos los gatos, que toleren una gallina, no quiere decir que toleren todas las gallinas. Porque ellos aprenden a tolerar su círculo de convivencia. Pero hay cosas casi imposibles. Me dicen, Sara, es que quiero tener en mi finca un pastor alemán, pero quiero tener gallinas sueltas, cerdos sueltos, gatos sueltos. Yo digo, uy, no, 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 no. Imposible. Entonces, por ejemplo, eso. Ok, nos queda supremamente clara esa parte. Bueno, ¿qué raza es la más adecuada para guiar o ayudar a personas? Me van a decir que soy fanática del labrador, pero no. Lo que pasa es que es de los perros más adiestrales y seleccionados genéticamente para este tipo de servicios. No es, a ver, no es de gratis que cada vez que veamos, por ejemplo, un perro de servicio, en su gran mayoría, sean labradores. Y es por el tipo de función que cumplieron en nuestra co-evolución. Y pues hay ya líneas de perros por muchos años que se dedican a eso y heredan el temperamento y el comportamiento. Entonces, definitivamente, para mí la raza para trabajar o entrenar con perros para servicio, que es el perro que te ayuda en algo específicamente, para mí es un labrador. Bueno, y ya para casi terminar, y yo creo que aquí, especialmente en Canadá, en esta parte, les va a ayudar mucho esto. ¿Qué raza es recomendable para subir el ánimo de los dueños? Bueno, ahí sí no hay raza ni preferencia. Son estilos de vida y compatibilidad. Porque, por ejemplo, tú eres una persona que le gusta hacer deporte al aire libre y me dices que quieres un bulldog inglés. Es decir, eso no te va a subir el ánimo, porque tú vas a estar frustrada todo el tiempo porque el perro tiene un golpe de calor, porque no le gusta salir, porque se te echa. O me dices, no, yo tengo un estilo de vida súper tranquilo, no me gusta casi salir, estar en mi casa, y voy a escoger un bordir coli o un belga malinois, que en este momento están súper de moda porque son animales súper inteligentes que vemos en todas las películas, que vemos en todas las redes sociales haciendo millones de trucos, pero definitivamente requieren una dedicación de tiempo muy grande. Entonces, lo más importante para que un animal te dé mucha felicidad, esa se va a ver a ser un match y no simplemente escogerlo por lindo, por moda o por raza, posiblemente por temperamento, por necesidades y por conciencia. Que muchas veces no necesitamos un perro o no podemos tener un perro, podemos tener un gato o simplemente podemos hacer otro tipo de actividades alrededor de animales. Exacto. Y ahí es muy importante lo que tú mencionas, dos palabras bien importantes y son conciencia y responsabilidad. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes a la hora de tener un animal, ¿cierto? Vamos a terminar con algo que por supuesto ya te incluye un poquito más a ti y es a Sara. ¿Cuál es el momento más embarazoso que has pasado con animales o con tus animales? No, qué pena. Un día me invitaron a una universidad a dar una conferencia y de la primera vez quedaba como una conferencia al lado como de empresarios y me estaban llamando a preguntarme que les diera como empresaria como esa estrategia que había cobrado Fundación Instintos. Entonces yo fui súper elegante. Entonces ese día hice como, pues no sé, un outfit divino, un vestido como a media piel, un poquitico más arribita de la rodilla. Pero entonces lo que yo hacía en la charla era que yo daba una charla, tiriti, después les decía a la gente, cierren los ojos. En algún momento les decía que entraran a los perros. Yo entregué los perros y no me di cuenta, cogí el bolso, estaba súper encartada y se me subió el vestido. Y yo entré a la conferencia con el vestido arriba. ¡Ay, no puedo creerlo! Yo digo, por entregarlo, por eso, qué rápido, que cójalo para allá. Yo no me di cuenta. Yo sentí que alguien estaba corriendo detrás de mí cuando yo entré al salón. Una niña me dice, yo me desconté y yo me la bajé y me dijo, tienes la palda arriba. Ok, bueno, pero eso pasa, eso pasa y bueno, ya pasó y fue una experiencia, pero tiene una justificación muy linda y es que, bueno, tiene que ver con animales y bueno, eso todo lo justifica, diría yo, de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que lo disfrutaron y yo creo que, pero pues. Los perros, los perros ladraron. No, y yo creo que algo que me pasa también muy particular es que yo veo en un edificio y yo estoy con siete perros y como que hay veces se abre la puerta y todo el mundo me ve como con siete perros y yo estoy como mirando para arriba. Sí, yo soy la loca de los perros, pero bueno, ya lo he aprendido a superar. Hace parte de la labor. Oye, Sara Jaramillo, mil gracias por tomarte el break con nosotras aquí en Vibra con el Break. Y gracias por hacer esta labor tan bonita que aporta tanto a nuestra madre tierra, fue un placer. Yo sé que te tendremos muchas veces más por aquí en Canadá. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes, a Vibra con el Break. Yo definitivamente me siento honrada de poder estar acá, verte, me encanta. Te admiro, te quiero y me encanta todo lo que es. A ti, a ti de verdad, gracias por haber confiado en este espacio y porque por supuesto nos has dado como toda una, diría yo, cátedra para entender un poquito más a esos cuatro patitas hermosas que nos nos alegran la vida todo el tiempo. Así que de verdad, gracias por todo lo que también haces por la sociedad, por reincorporar a nuestros animalitos a una vida normal. Y bueno, por aquí te vamos a tener mucho más, por supuesto. También recordándoles a todos ellos que te pueden seguir en todas las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son Sara V, o sea, Sara V, E, T, A prioriación de Veterinaria y una V al final. Sara V, como TV. Y bueno, todos los que estuvieron por acá, que pudieron tener la oportunidad de hablar de sus perros o de sus animales, espero que hoy miren a su perro, su gato, su animal de compañía y le den un besito en mi mundo. Están haciendo cosas maravillosas al interior de sus hogares, así que gracias a todos hechos. Y gracias a ti nuevamente, Nati, no nos podemos ir sin dejarles saber a ellos quiénes somos. Por supuesto que nosotras somos... ¡El Break TV! 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 ¡El Break TV!